Música Hicimos como un túnel del tiempo y nos fuimos allá por la década del 80 Cuando empezaban a cambiar los parámetros de la animación Y nos corríamos de las grandes productoras clásicas de Disney, de Warner Bros, de Hanna Barbera Y empezaban a aparecer estas productoras más chicas Pero que basaban sus historias en los personajes de acción Todas las series, todo lo que eran los dibujitos Venían con el merchandising incluido Y en este caso, bueno, He-Man fue un poco el paradigma de la época Qué lindo que suena Esto es Doctor Bizarro, está acá Damián Arderío ¿Cómo estás, Dami? ¿Cómo estás, Vero? ¿Todo bien? Esto que está sonando es Doctor Bizarro Esto es Doctor Bizarro en su máximo esplendor He-Man Interpretando He-Man Sí, sí, sí Esto es uno de los hits más queridos que tocamos con la banda, Doctor Bizarro Les cuento a los que no la conocen Dale, contanos Doctor Bizarro es una banda, es un proyecto musical Que nació allá en el año 2005 Y que bueno, desde el principio tiene como objetivo Tocar las canciones de los dibujitos que nosotros veíamos de chiquitos Claro, los que acompañaban Claro, una especie de soundtrack de la infancia Está buenísimo eso Para darnos una idea, a ver, la edad promedio de Doctor Bizarro Bueno, son todos de 27, 28 años Bien O sea que nosotros veíamos dibujitos a fines de los 80 y principios de los 90 Está bien, bueno, pero viste que también había un delay en esa época Sí, sí Que no hay ahora Tal cual, sí Que posiblemente en los 80 todavía, fines de los 80 todavía arrastrábamos mucho Y se repetían también Exactamente Se repetían cosas En fines de los 80 se veía He-Man acá Exactamente Que en Estados Unidos ya era como viejo Ya era antiguo Ya era antiguo, sí, tal cual Y acá, bueno, se... Yo, por ejemplo, yo era fanático de Tortuga Ninja Me encantaban, las veía siempre Donatello Donatello, Leonardo, Miguel Ángel y Rafael Sí Bueno, cada uno de la banda tiene obviamente su... Tiene el suyo Su favorito, pero... Nosotros hacemos lo que veíamos Y es increíble cuando nos poníamos a buscar dibujitos Sí Todo lo que estaba almacenado en el inconsciente Cómo salta todo Sí, sí, impresionante Cómo nos poníamos a ver videos de dibujitos viejos Sin acordarnos el nombre Sin acordarnos de nada De ver videos Y cómo lo tenías en el inconsciente y no te acordabas O sea, de mirarlo Decía, wow, esto lo vi Te acordabas de la historia Te acordabas de los personajes Y este capítulo yo lo vi Y después venía... Empezaba la presentación Y vos te acordabas Sabías lo que iba a venir Sabías lo que venía Sabías cómo era la canción Lo tenías guardado en el inconsciente Y lo sabías en memoria Hay registros que creo que a uno le quedan Que tienen que ver con la infancia Que pasa eso Las impresiones Cuando uno es más chico Es todo nuevo Toda la información que llega es nueva Y hay mucho espacio Te queda todo guardado Claro Como un disco rígido A ver, tengo otra pregunta Los integrantes de Doctor Bizarro Cuando veían dibujitos ¿Ya existían los canales específicos de dibujitos? ¿O había que esperar el horario de los dibujitos en la tele abierta? Y estaba Big Channel Estaba Cablin Ah, ya había aparecido Sí, sí Estaban esos dos canales Estaba, bueno Nickelodeon no Cartoon Network sí Pero bueno Yo veía Big Channel En el que pasaban las tortugas ninja Pasaban, bueno Mister Hippo, me acuerdo Mister Hippo Mister Hippo era como un intermedio Claro Venía una tanda Mister Hippo Otra tanda Bueno, y empezaba otro dibujito Claro, era como un micro Claro, era un micro Pero era animación Era tipo stop motion No, era dibujito Era dibujito Pero era medio raro O sea, tenía una estética especial Un fondo blanco Y Mister Hippo, bueno Siempre con estrategias para pararle el Hippo Que nadie podía nunca Bien Pará, pará, pará Que yo quiero saber algo Esto que está sonando acá de fondo es Thundercats A ver, a ver A ver Bueno, otro hit Yo necesito saber algo Porque sabemos que es la gran vuelta de Doctor Bizarro A la gente le contamos que estos chicos que se han juntado Que son todos músicos Pero que encontraron en esto una forma de despuntar el vicio Y a la vez compartirlo con la gente que va a ir a las presentaciones Ya hicieron varias fiestas En donde precisamente interpretan todos los temas De los dibujitos animados No solamente de dibujitos, también de series Después vamos a contar un poquito más de esto Que son fiestas muy especiales Y se viene la gran vuelta Ahora falta poquito Sí, es el 21 de junio El último show que vamos a hacer Porque después Por cuestiones de fuerza mayor Nos vamos a tener que separar No podemos tocar más Porque hay dos chicos que se van Se van del país Claro No nos queda otra Y este show Último show Va a ser en Willie Dixon El 21 de junio En el que vamos a tirar toda la carne al asador Todo Completo Porque me falta una pregunta Que a eso venía Además de tocar las canciones Y los demás ¿Se lukean? Sí Completamente En este momento estamos haciendo los A ver Los trajes Con una diseñadora De acá de Rosario Que nos está Confeccionando La extravagante indumentaria Que vamos a usar Bien, pero ¿Inspirados en los personajes Los cartoons? Y a veces no Por ejemplo A ver En el 2008 Tocamos en Willie Dixon Dos veces Tocamos un 24 de mayo Y como era 24 de mayo Nos disfrazamos de granaderos No, me voy Por el 25 de mayo Y la temática del show fue eso Hicimos un video también relacionado con eso Sí Después en octubre tocamos El 30 de octubre tocamos Y la temática fue Halloween Ah, entonces claro Venía más día de brujas Claro Y nos disfrazamos de dibujitos Relacionados con eso Yo me disfrazé de Beetlejuice El teclavista se disfrazó Del fantasma de la ópera Por ejemplo ¿Viste? Todo relacionado con Halloween Pero también con los dibujitos Con dibujitos animados ¿Cuándo arrancaron con Doctor Bizarro? Nos juntamos en el 2005 En el 2005 arrancó la banda Empezamos a ensayar Bueno Hasta que un día dijimos ¿Qué hacemos? ¿Tocamos o no tocamos? O sea, esto lo hicimos para reírnos O lo hicimos para... Claro Es que esa era la pregunta ¿Cómo se les ocurrió Decir vamos a tocar música De series animadas? Dijimos O sea, esto es O un éxito total O un fracaso rotundo O nos echan Claro O nos alaban O nos echan No hay un punto medio Pero se dio un poco también Esto de que la gente disfruta Lo que nos está pasando ahora Lo mismo que ustedes disfrutaban Cuando se pusieron a puntear Y a tratar de sacar los temas En un primer momento Tal cual Tal cual En el ensayo Nos reíamos todo el tiempo ¿Ha habido alguna pelea Así tipo De que había uno fanático De una serie Y quería sí o sí Que estuviera la música Y los demás le decían Nah Es un quemo Contá Y el cantante O sea, yo sé el que canta Y hay otro chico Que es Fernando Que es el que En algunos temas canta Pero en la mayoría de los temas Hace la locución Ah, las voces Claro, la voz De lo que dice el presentador En la presentación No, me muero Claro, no sé eso Claro, porque si no Uno no lo reconocería tampoco Uno necesita que entre el presentador Y haga los títulos Claro Sí, ok Bueno Él era fanático De Different Strokes Una serie Antigua Sí Que yo tampoco la tengo muy Muy vista Creo que es la de ¿No es blanco y negro? Claro, blanco y negro La del morochito Claro Esa La del morochito Claro, blanco y negro La del cachetudo ¿Cuál es la frase que decía? Esa Esta de la canción Dice algo de Willis Sí Ahí está A ver Bueno, el cantante era Es fanático Es fanático de esta canción Y siempre 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 la quise hacer Y nunca leímos pelota Y es que no No da mucho Porque por ahí inclusive Yo creo Mirá, ojo Yo la serie la veía Tenemos un par de años de diferencia Pero no me acordaba de la música Claro Cosa que por ahí pasa distinto Hay algunas series Que la música es Muy Muy fuerte La identificación El sello Tanto en algunas series Como en dibujitos animados En este caso Me parece que yo coincido Con ustedes No le hacemos caso ¿Cómo se llama el encargado de la locución? Fernando Bueno, Fernando no 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 lo hablamos Te bajamos el pulgar Y alguna en la que todos estuvieron fascinados Pero mal Y son las más Las top Que son He-Man Thundercats Halcones Galácticos Pará, pará Pará Ustedes hacen Vos te bancás los tonos De Silverhawks Son de plata y de acero Obvio Está por ahí Tenemos dos chicas que hacen coros Ajá Que llegan a los agudos Obviamente porque son mujeres Porque ojo que Silverhawks Tiene unos tonitos ahí Medio difíciles Sí, sí Sí, sí Cada tema tiene sus cosas A ver Esta está en inglés Nosotros tratamos de hacer Todas las versiones Que están en castellano Sí En castellano Bien Tortugas Ninjas La hacemos en castellano Esta la hacemos en castellano Thundercats en inglés Porque bueno Es más conocida la versión en inglés La versión Viste que hay latina a veces Sí, sí No llegaron mucho acá No enganchan mucho Claro, no pegaron No enganchan ¿Y la gente corea o no? Sí, la gente es impresionante Cómo se prende ¿Se saben las letras? Sí Lo más lindo de esta banda es Ver la reacción de la gente Y cómo a veces se emocionan Hubo gente que lloró En varios recitals Que termina el show Y te abrazan llorando Como diciendo Claro, no lo puedo creer No lo puedo creer O gente que fue a vernos Sin saber nada de la banda Sin esperar nada Sí Y que le sorprende totalmente Y se engancharon con eso Ahora lo que te voy a pedir Aparte de saberte Un recuerdito ¿Cómo era la merienda De Damian Arderiu Con los dibujitos? Bueno, la merienda de chiquito Sí Era mucho con Tortugas Ninja Que era lo que yo más veía Era también Bueno, con los Thundercats Con los halcones No tanto los halcones Lo que más veía Tortugas Ninja Lo que más me gustaba Sí Después me acuerdo Que estaban los Picapiedras Y los Supersónicos Luego seguidos Ajá También los veía Los Picapiedras Bueno, los Picapiedras Es uno de los clásicos ¿Ves? Sí, es el viejo viejo Un clásico de Hanna Barbera Tal cual Los Supersónicos También de Hanna Barbera Ahí está, los Flintstones Pero Bueno, los Picapiedras No la tocamos Pero la que sí tocamos Son los pequeños Picapiedras Little Flintstones Ah, Little Flintstones Que son más de los 80 90 diría yo Que obtuvieron el revival También cuando se hizo la peli Claro Claro Fue al principio de los 90 la peli Exactamente Sí, sí, sí Bueno La canción de los Pequeños Picapiedras Está buenísima Re divertida Esa no la tenía Muy buena La versión de Doctor Bizarro ¿Está acá? De los pequeños No Están las originales Ah, me vas a deber Te la vemos Claro, 21 de junio es Sí, 21 de junio Ahí va a estar Después, bueno Scooby-Doo, por ejemplo Scooby-Doo También hacemos la El cachorro Scooby-Doo Que la canción Está mucho mejor Que el original Sí La de Scooby-Doo está buena Eh Jabba Jabba Doo Claro Scooby-Doo No, me muero, me muero Pero un cachorro Llamado Scooby-Doo Sí, lo veía Mucha más onda Esta es original Esta Scooby-Doo El Scooby-Doo original Es de los 70 Eso te iba a decir Porque tenía toda la estética Del Flower Power La combi pintada Está de acuerdo La estética de la ropa De los personajes Sí, eso sí Shaggy Shaggy Era un hippie Era un hippie Mi vida Es linda esta Pero la otra Tiene mucho más onda Es mucho más arriba Igual que la de los Picapiedras Levantan mucho más ¿Proyecciones Cuando cantan? Sí Nosotros mientras tocamos Siempre En todos los shows Desde el primero Pasamos justamente La presentación La intro De cada dibujito Ajá Mientras tocamos Ah, me encantó Entonces la gente A la gente le entra información Por la vista Y por el oído Y es como que Es revivir Revivir, tal cual Vos sabés que yo voy a confesar Que para preparar un poco El programa de hoy No me había dado cuenta De la cantidad De material de archivo Que hay en YouTube Están los capítulos completos Pero de series De dibujitos animados De hace muchísimos años Que inclusive Porque a los de los 80 O principios de los 90 Nos pasaba Que no existía internet Y generalmente Uno tenía que ver El capítulo que tocaba Que a veces eran enlatados Los que salían en aire Entonces uno perdía La secuencia Posiblemente De una historia O veías un capítulo 500 veces Y había otros Que no veías Y ahora tenés la posibilidad Si te das una vuelta Por YouTube Que es impresionante Me deben Que me dijiste Que era complicada Porque mi serie preferida Era Robotech Un antes y un después En lo que fue la animación Y trajo un poco La estética del anime Para este lado Es complicada Es compleja la canción Tiene muchas cosas Muchos cintes Como que se Se complicó hacerla Se complicó Pero la tuvimos en mente Ahí está Esas hay otras Muchas que no pudimos hacerla Por algo técnico Por algo La de los Simpsons Por ejemplo Los Simpsons Es impresionante Tiene una orquesta Es impresionante Es impresionante Es una orquesta Con un montón de instrumentos Re compleja Y se nos escapa De las manos Bueno Vamos a dejar Para el próximo bloque Para charlar precisamente esto Porque desde un principio Estuvo asociado Los dibujos animados Un acompañamiento musical Muy complejo Con un peso grandísimo Y yo creo que Donde más evidente fue Por supuesto Fue en las presentaciones Y en la estética De Walt Disney Pero esto que vos decís Mientras más A ver Más instalado La serie animada Más compleja La orquestación Que los acompaña Inclusive en cada capítulo Claro Sí Como dijiste antes La asociación Entre la canción Y el dibujito Que con Different Strokes No estaba muy asociado Pero hay dibujitos Que no lo podés separar De la canción Como por ejemplo Alcones Galácticos O sea Vos decís Alcones Galácticos Y te suena Pensá en la canción Instintivamente 41 minutos Pasan de las 5 de la tarde Ana María Nos manda un mensajito Dice Tomaba la merienda Con los supersónicos Me fascinaban Todos los elementos Electrónicos Que tenían Claro Nos pintaban Un futuro Pensá en los supersónicos Que son de los 60 Sí Más o menos Miré el futuro Que ya se imaginaban Muchos de los dibujitos Animados Han sido precursores Sí Vivían en casas altas Tipo espaciales Sí Volaban en un Autovolador Claro Sí Estaba buenísimo Y salían como Por una especie De tubos Sí Me acuerdo Eso es lo que más me gustaba Sí Y la merienda Desayuno La hacía una máquina Completito Es verdad Ojo que las casas inteligentes Están apuntando a eso No estamos tan lejos No estamos tan lejos Alguien vio los supersónicos Y dijo Qué buena idea Claro Sí más o menos A ver si lo hacemos Tommy Jarry Otra de las creaciones De Hanna Barbera Fíjate Hanna Barbera Le vino mal Le vinieron mal Los 80 Sí Le vinieron mal Los 80 Y por ahí Se les complicó Un poco La existencia Y vos fíjate Que Warner Bros Lo que hizo Fue dar una vuelta De los personajes Originales Hacer una vueltita Con los Looney Tunes Y después Le sumó Lo que ahora Le está rindiendo Muchísimo Que es la parte De series Y más que nada Las que están apuntadas A los personajes De DC Comics Claro Hay como una revival De los cómics Las series también Ahora están pegando Una vueltita interesante Bueno en los 90 Warner Bros Hizo una especie De revival Con Steven Spielberg Que fue quien produjo Dos dibujitos Muy buenos Que los pasaban juntos Uno después de otro Y que eran Muy divertidos Que eran Animaniacs Y Pinky Cerebro Sí Pinky Cerebro Dos canciones Que hacemos con la banda Con Doctor Bizarro Ahí está Pinky Cerebro Sonando No me encanta Muy muy bueno Me encanta Muy conocido Ellos quieren Él quiere dominar El mundo Ah me encantó Pinky Cerebro Te digo que Sirven siempre Para graficar Situaciones de la vida real Sí He escuchado a mucha gente Con Pinky Cerebro Y uno los mira Y los dice Si vos sabés Que sí Son Pinky Cerebro Esa dupla Se da bastante Estos dibujitos O sea Son más de Mediado de los 90 Nosotros éramos ya Medio grandurones Cuando los pasaban Pero Yo los veía Yo veía Más Animaniacs Que Pinky Cerebro Pero Estaban buenísimos Estaban buenos también La imagen Los dibujos Eran más modernos Claro Fue avanzando mucho Eso también El tema de la tecnología Sí fue avanzando Me acuerdo también Tenía escenas Escenas computarizadas Que se notaba Que había efectos De computadora Ya era tipo Otra generación De la misma generación Que eran dibujitos También más nuevos Que veíamos Que eran Bucky Pollito Claro Bueno una camada Más de De medio de los 90 No tan Sí cuando las tecnologías También empiezan A sumar En la animación De todas formas Hay algo Que me parece Que todos los que están Escuchando Inclusive van a coincidir Que no van Desbancando Los anteriores Es como que van Coexistiendo Y algunos Por ahí Que pueden haber Inclusive Inclusive Sido muy conocidos Por ahí desaparecen Y otros se van manteniendo Y se van sumando A los clásicos Claro Que se van sumando Porque Mickey Mouse Al día de hoy Los chicos lo ven Y también se enganchan Y con el pato Donald Pasó lo mismo Con Hijitus Fijate también Que ha tenido Como un revival Aún de los dibujitos De factura nacional Que en los últimos años También han vuelto Un poquito Con la vuelta De la técnica Que los han remozado Los han avivado Un poco Los estamos disfrutando Todos por igual Bueno Lo malo de decir Tu dibujito favorito Es que la tatuera Claro Ahí estamos al horno Ahí estamos al horno Claro Los oyentes que dijeron Bueno Mickey Mouse Mickey Mouse Topollillo O yo que me echabé Con Robotech Por ejemplo No tanto Los que están escuchando Que vieron Robotech También dijeron Ah mira Esta tiene la misma edad Que yo Claro Por ejemplo El dibujito favorito De mi hermana Las chicas superpoderosas Bob Esponja Que son de ahora O sea Claro Están muy cercanos Si yo por ejemplo Me descolgara con un gem Y de holograms Ah bueno Claro Me dio a los ochenta Ahí estamos Exactamente Ahí te están marcados Por época Tal cual Yo lo que quiero ahora Que me cuentes Así Vamos a hacer presentación formal ¿Quiénes son Doctor Bizarro? Bueno Somos seis integrantes Las funciones de cada uno Lo interesante es que varían Según la canción Porque hay temas En los que yo canto En los que yo toco el teclado En los que el Guitarrista toca el teclado En los que el bajista canta Porque justamente Cada tema Tiene que ir cubriendo Claro Los temas son muy distintos Porque son de distintas épocas De distintos músicos Todos grabados por músicos diferentes Claro Claro Y distintos géneros también Hay rock Hay pop Hay de todo Ahora siempre son muy cuidados Si Si Y son composiciones Hay unas que son brillantes Pero excelentes Y otras que son más mediocres Pero Como siempre Como siempre Como en todo Tal cual Bueno Somos seis integrantes Yo también Arderiu Bueno Canto y guitarra Brian Lowlin Guitarra y teclados Fernando Posner Es el que hace las locuciones Y también toca el teclado José María Garacino Es el tecladista principal El que más sabe Ok Como es Rafael Jiménez López Es el baterista Y Pablo Álvarez Es el bajista El bajista Perfecto Nos queda todavía algo más Para seguir compartiendo Porque me contaste Que hacen también Música de serie Que lo vamos a dejar Para hacer el brochecito Dale Pero yo lo que quiero ahora Antes de irnos a la tanda Que nos recomiendes alguna En especial Para escuchar De las que tenemos acá ¿Serie? O de dibujito De lo que quieras Que de repente dijiste Esto no lo hemos escuchado Y vale la pena Bueno Una canción que nos encanta hacer De un dibujito Que no es muy popular Pero la canción es Buenísima Buenísima Que es Teddy Ruxpin Ah mira Una de las canciones Que más nos gusta tocar Sí Por lo linda que es Ese también es un dibujito De fines de los noventa Sí Fines de los noventa Un poquito más atrás Mediado del noventa Mediado del noventa Teddy Ruxpin Hermosa canción Y otra que nos gusta hacer ¿Cuál puede ser? Bueno Nos gusta hacer Una que es nueva Que es Pokémon Que está buena Pokémon Eso me gustó Esa la vamos a buscar Acá también es muy probable ¿Sabes qué? Que haya muchas mamás O papás Que tienen a sus chicos Fanáticos ¿Por qué no? De Pokémon Porque sigue sonando Y se sigue viendo mucho Y se sigue vendiendo mucho Que también Esa es la otra beta Que tienen los dibujitos En toda la parte Del merchandising ¿Tenemos por ahí La de Pokémon? ¿Nos vamos con eso a la tanda? Ahí la estamos buscando Por lo pronto Y si no Dragon Ball también Dragon Ball O sea Pokémon y Dragon Ball Son Están ahí Claro Son japonesas Son de las que Está la de Pokémon Ahí está Ahí nos vamos Atraparlos Mi prueba Es Entrenarlos Mi ideal Yo viajaré De aquí a allá Buscando Hasta el fin O Pokémon